Lógicamente en todo esto, y ya adelantó un poquito señor Raad, tenemos que hablar de la atención de la conquista silenciosa de Europa por el Islam. Dice, el mes pasado el Wall Street Journal publicó una entrevista con el director de Inteligencia Nacional de Francia que hablaba de la confrontación es inevitable y dijo lo siguiente, se estiman que hay 15.000 solafistas entre los 7 millones de musulmanes de Francia, credo cuyo radical fundamentalista domina mucho de los proyectos de vivienda predominantemente musulmanes en las afueras de las ciudades, como París, Niza o Lyon. Sus predicadores llaman a una guerra civil, encomendando a todos los musulmanes la tarea de eliminar a los malhechores por la calle. Estos solafistas desafían abiertamente el modo de vida de Francia y no hacen un secreto de su voluntad de derrocar el orden existente en Europa mediante medios violentos, ataques terroristas y la intimidación física. Pero paradójicamente, si la amenaza de los islamistas a Europa se limitara a los salafistas, sería más fácil derrotarlos. Hay, de hecho, otra amenaza aún más peligrosa, porque es más difícil de descifrar. Acaba de ser apodada por la revista Valerios Actualidad, la conquista silenciosa. Es el proyecto sinuoso del Islam, moderado, de producir su misión. Su objetivo es claro, cambiar la sociedad francesa sin pisas, pero sin pausa. O sea, don Rahal Salán, no tienen prisa para cambiar Europa. Ya, una vez que estén asentados, lo dicen claramente, es cuestión de tiempo. Claro, claro. Es que eso es lo que están haciendo. Están entrando en todos los ámbitos de las sociedades europeas. Están metidos en la política, en la sociedad. Porque en España aquí tenemos muchos partidos políticos y están representando en los ayuntamientos, también de las ciudades, los pueblos, en Andalucía, en Cataluña y en todos los sitios. Lo que pasa, yo creo, antes de analizar tu pregunta, Jesús Ángel, quiero dejar claro también lo que nos están oyendo, es que no todos los musulmanes son malos o yihadistas. Porque si 1.600 millones de musulmanes, todos son malos y yihadistas, apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta. Hay que también dejarlo claro. Y yo soy muy crítico al islam y he sufrido del islam. Bueno, eso está claro. O sea, si tuviéramos 1.600.000 personas que fueran malas, pues tendríamos un problema todavía humano. Pero hay tipos de musulmanes. Lo que está claro es que una persona que es musulmana no es mala por ser musulmana. Dentro del islam hay gente mala, igual que en el cristianismo también. Pero por eso hay que analizar eso. Hay tipos de musulmanes. Hay cuatro tipos de musulmanes según nuestras investigaciones y nuestros estudios sobre el islam. Hoy día, estamos en el siglo XXI, el 5% de los musulmanes son ateos agnósticos. No creen en Allah, ni en Mahoma, ni en el Corán, ni en la madre que le parió, ni nadie. Son comunistas o agnósticos ateos. Lo que pasa es que hay una diferencia entre un ateo cristiano, aquel que insulta a Jesucristo, insulta a María, la madre de Jesús, profana de la iglesia, y otra cosa es el ateo musulmán. El ateo musulmán conserva su traducción musulmana. No permite insultar el islam o su profeta. El 10% de los musulmanes son a ratos. Algunas veces rezan, otras veces no, unas veces aplican, otras no. Y luego tenemos el 65% de los musulmanes son musulmanes, aplican el islam. Aplican, ayunan, rezan, hacen el ayuno, pero no practican el jihad. Pero sí apoyan el jihad. Creen en el jihad, pero no practican el jihad. Y quedan el 20%. El 20% de los musulmanes sí creen y están dispuestos a practicar el jihad. Y el jihad no es la guerra santa. Luego hablamos del jihad si quieres. Pero no es la guerra santa. Es otra cosa y lo vamos a explicar más adelante. Estos del 20% no son pocos. Son muchísimos. Son entre 300 y 400 millones de musulmanes. Estos son peligrosos. Y luego cuando se habla del islam y cuando se realiza el islam, hay que tener un estudio profundo del comienzo del islam, de la vida del profeta del islam, las fuentes de la ley islámica, el Corán, la Sunna, y sobre todo las secuelas jurídicas islámicas, que son Maliki, Hanafi, Hanbel y Shafi'i. Y la quinta es de Ebn Taymiyyah, la más peligrosa y la más rígida. Que es el Ebn Taymiyyah, vivió en Siria entre los años 1263 y 1328. Y es el fundador del salafismo. ¿Qué es el salafismo? La palabra salaf significa antipasado. Ebn Taymiyyah decía, todos los musulmanes tienen que vivir como ha vivido Mohammed y sus seguidores en el siglo VII. Con las conquistas imponiendo la religión islámica a todos los países que conquista. El salafismo, en el principio, no tenía muchos seguidores. Hoy día hay muchísimos. Luego, en el principio del siglo XIX, Mohammed Abdel Wahhab, en el Ebeza Saudita, abrazó el salafismo y fundó su escuela, que es el wahhabismo, que es el mismo salafismo. El brazo político del salafismo son los hermanos musulmanes fundados en Egipto en el año 1928. El brazo armado de estos son los grupos radicales islámicos o los yihadistas. Son Boko Haram, Isis, el Qaeda, el Shabab, el Mahkama. Todos estos son el brazo armado de los, tanto el salafismo como el wahhabismo y los hermanos musulmanes. Por lo tanto, hay que profundizarse muchísimo en estos grupos. También hay que saber los grupos radicales o yihadistas de la rama chi y de la rama suli. ¿Quiénes están llegando aquí a Europa? ¿Quiénes están haciendo esta gente? Estos están predicando el islam. Están imponiendo el islam. Además, están formando cíbulas yihadistas dentro de Europa para que llegue el momento de que hay una conquista ya abierta contra el occidente.